¡Hola niños! ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Carlitos Cantacuentos y como siempre venimos aquí a cantar y a jugar en este canal. Este es mi canal de YouTube. No te olvides, suscríbete y ponle like al video si te gusta la canción que vamos a jugar. Esta canción es muy complicada porque en esta canción participan cuatro personajes. Vamos a ir presentándolos y los vamos a ir acomodando aquí para que los vean a los personajes del cuento que vamos a cantarles. Este cuento es, había una vez un león que quería sentirse rey. Había una vez un león que quería sentirse rey. A ver, participa mi amigo el mono. El mono. También participa mi amigo. Vamos a echarlo mejor así, echaditos, echaditos. Ahí está, ya. Participa mi amigo el conejo. ¡Hola! Mi amigo el conejo. Ahí echaditos, echaditos. Y también participa mi amigo el elefante. Mi amigo el elefante también participa. Y vamos a poner acá el elefante. Lo vamos a sentar acá más arriba porque es más grande, ¿no es cierto? Pero el actor principal de este cuento es mi amigo el... León. León. Mi amigo el león. Hola, yo soy el león. Hoy día quiero sentirme rey. Así que voy a preguntarle a los animalitos, ¿quién es el rey? Y como mi amigo el león es el rey hoy día, lo vamos a poner aquí bien alto a mi amigo el rey. Así. Ahí te quedas. Y ahí tenemos a los personajes que van a jugar el día de hoy. Mira para allá, pues, ¿no? Porque mira para el otro lado. Mira para allá. Ahí está mi amigo el león. Ya. Y entonces el cuento empieza así. ¿Están preparados para escuchar el cuento? ¿Sí? Había una vez un león que quería sentirse un rey. Un día despertó y por la selva caminó. Decía el león. Brrrr, decía león. A lo lejos observó a un pequeño conejito que saltaba y saltaba y de un zarpazo lo atrapó. Brrrr, lo atrapó al conejo. ¿Y qué le preguntó? Dime, dime, conejito, ¿quién es el gran rey? Brrrr. ¿Y el conejito qué dijo? Usted, señor león, usted es el gran rey. Otra vez. Usted, señor león, usted es el gran rey. El león se puso alegre y lo dejó ir. Y el conejito que hizo, se escapó rapidito saltando. Y el conejito entonces se fue saltando, saltando y se escapó. ¿No es cierto? Y entonces el león volvió a caminar. A lo lejos observó a un pequeño mono, balanceándose y saltando, de un zarpazo lo atrapó. Y el león lo atrapó al mono. ¿Y qué le preguntó? Dime, dime, monito, ¿quién es el gran rey? Le preguntó el león al mono, ¿no? Y el monito, ¿qué le respondió? Usted, señor león, usted es el gran rey. Todos, todos, a ver, canten. Usted, señor león, usted es el gran rey. El león se puso alegre y lo dejó ir. ¿Y qué hizo el mono? U, u, a, u, 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 u. U, 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 u que caminaba lento mientras barritaba, el elefante barritaba, muy grande y lento caminaba el elefante. Entonces el león delante del saltó y con un rugido al elefante preguntó, Dime, dime elefante, ¿quién es el gran rey? El elefante lo miró desde arriba, desde arriba, porque el elefante era muy alto y de él se rió. ¿Cómo se rió el elefante? Ja, 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 ja. ¿Y qué le dijo el elefante al león? Yo soy el más grande y de un pisotón te puedo aplastar y hacer puré. Dijo el elefante mientras daba un pisotón en el suelo. Y el león saltó hacia un lado. ¿Y qué hizo el león? El león lo miró. Era una pregunta. Si no sabes la respuesta, no te debes molestar. Y todos los animales de la selva comenzaron a reírse del león. ¿Cómo? Ja, 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 ja. Dijo el león y el elefante. Y eso pasó en la selva. ¿Qué les pareció el cuento, chicos? ¿Qué les pareció el cuento? Espero que les haya gustado el cuento del león que quería sentirse rey. ¿No es cierto, león? Quería sentirse rey. ¿Qué pasó? Se encontró con un elefante y el elefante lo puso en su sitio. ¿No es cierto, león? Pero no se olviden de darle No se olviden de darle like al video Y de suscribirse al canal Para poder recibir más canciones Y más canciones Más like Más suscripciones Más canciones Podemos entregarles a todos ustedes Un gran abrazo Y saludos hasta el próximo cuento Chao chicos, chao Nos vemos hasta el próximo cuento Nos vemos